Buenas noches Somos Codex Gigas Y tocamos drum metal Música Me muere la bicho en este tiempo literal Este tiempo ha muerto Haciendo mi espíritu Hacia Lucifer En mi sacramento Haciendo mi espíritu Llegó 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 Haciendo mi espíritu El Llegó Me vuelvo en verdad a mí después de este tiempo sideral Me sentiré a muerto hoy Haciendo mi espíritu hacia los cielos Haciendo mi espíritu hacia los cielos Haciendo mi espíritu hacia los cielos Venga el mar ¡Gracias! 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 ¡Luz y Cristo! ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Túrmej dan concha tu madre! ¡Puedes respetar y esconderte! ¡Yo llegaré para cambiarte! ¡Soy más a tu hijo que la hoja de Dios! ¡El ciervo asado que camina en los pies! ¡Tome tiempo, yo te lo mostraré! ¡Romplegador del mundo por la vida! ¡Por la vida! ¡Dios de dolor y de agonía! ¡A que tú besas en la amadía! ¡Soy la religia que tu Dios olvidó! ¡Un cerdo de bosque que lo cura y plaste! ¡En aquel árbol luego va a comenzar! ¡Toma mi mano! ¡Toma mi mano! ¡Toma mi mano! ¡Soy la religia que tu doy! ¡A que tú besas en la amadía! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!